¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ray, bienvenidos a un otro video. En esta ocasión les traigo el tag de las 20 canciones. Me había tardado bastante en realizar este video porque como me gustan bastantes canciones, pues no tenía un orden en específico en cual acomodarlas, ni me había definido, ni me había pensado ni siquiera en cual iba a caer en cada una de ellas. Si ustedes me siguen desde un principio, saben que mi canal más que nada empezó como música, ya que pues es lo que me apasiona y es lo que quiero hacer y a lo que me quiero dedicar, y por lo que estoy luchando. Pero por cuestiones de tiempo y empezar a hacer nuevas cosas, empecé a grabar más vlogs, más videos y aquí estamos con otros. Voy a intentar colocar las canciones sobre el video, pero por todo el motivo de copyright, todo lo que se trae YouTube con todas estas políticas, no sé si me censuren el video o me pausen esos fragmentos. Igual voy a intentar colocarlas y si no mínimo les voy a dejar el link de las canciones para que las vayan a escuchar. La primera pregunta dice, canción que me pone triste. Para esta respuesta sí escuché varias canciones que eran como tristonas o así, pero realmente ninguna me llegaba hasta escuchar esta canción que es La Malquerida, la cual se desprende de la misma novela que lleva el nombre. Y esta canción la canta Cristian Castro junto con otras dos personas. Cuando escucho esta canción en verdad sí me pongo algo triste, porque prácticamente lo que dice la canción es lo que me pasa a mí. Como he tenido siempre mala suerte en el amor, esta canción me pega demasiado. Así que voy a ponerles un fragmento para que la escuchen. La soledad te seguirá sin descansar, tienes la maldición de no encontrar a quien amar. Llevas escondidas, abiertas tus heridas y sentirás que el dolor no sanará. Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar y pagas con tu vida por ser la malquerida. Si es una canción que me llega. Ahora de lo malo a lo feliz. La siguiente pregunta es Canción que te pone feliz. La canción que me pone feliz es Vivir de Andrés Obregón. Andrés Obregón es un cantautor de León Guanajuato el cual empecé a escuchar apenas el año pasado y la verdad me llegan porque están muy padres. Con algunas me identifico porque pues he pasado por los mismos. Así que recomiendo que lo vayan a buscar y escuchen sus canciones. Y precisamente como dice la canción El pasado no asusta al que sabe vivir Hay que dejar todo lo malo Hay que dejar todas las penas atrás Y enfocarnos en el futuro Enfocarnos en el hoy La siguiente pregunta es Canción que más odias? En sí yo no odio las canciones pero esta canción en especial tiene algo en específico que no sé me cayó muy mal se me hace una canción muy tonta y la verdad sí me caí mal la cual es Gangnam Style La verdad es esta canción out para mí y de hecho cuando voy a fiestas escucho esta canción y la verdad no o sea veo a todo el mundo voy a leer así como que de bueno cada quien la siguiente pregunta es canción que te recuerda tu infancia hay muchas canciones que me recuerdan de mi infancia en especial las de las novelas infantiles pero hay algo en esta canción que la verdad no no supero me encanta mucho y se llama Más que amistad por eso dime porque cuando te veo por el cielo vuelo y no puedo ni respirar porque cuando estás cerca se me va más y no sé ni de qué te mata es una canción que me gusta mucho porque aparte de que me recuerda mi infancia fue una de las primeras canciones de amor que me tomé más en serio que dije no manches esta canción me encanta porque también en ese tiempo me gustaba alguien en mi escuela la siguiente pregunta es canción que te sepas perfectamente la verdad como a mí me encanta la música y soy muy apasionado cuando a mí me gusta una canción pues prácticamente me la sé del derecho y al revés pero en especial esta canción es que desde que salió no tardó ni siquiera un día en aprendérmela porque en ese tiempo estaba tan enamorado que la aprendí así así que por eso decidí ponerla en esta posición y se llama pero es que no no me importa si quieres jugar conmigo por las reglas yo las sigo juro que no no me importa cambiaría mis latidos por un rato más contigo la siguiente pregunta es canción que te pone a bailar al momento al contrario de la de Gang Upstack yo cuando escucho esta canción me pago inmediatamente no importa que no haya bailado durante toda la noche no importa que sea la única canción que baile en bodas, fiestas o en cualquier lugar que haya música que pongan esta canción yo enseguidamente me prendo y me pongo a bailar la cual es Payaso de Rodeo continuando con las preguntas la siguiente es canción que te gusta en secreto la verdad pues ninguna canción me gusta en secreto pero si tendría que elegir alguna tendría que ser Amarte a la Antigua de Pedro Fernández y esto no tanto por la canción sino que como mi gusto es más popero pues que me gusten de otro género es algo raro pero esta canción en especial me ha gustado desde que estaba en secundaria o sea todo lo que dice la canción empezar a enamorarte con rosas con detalles con todo lo que se hacía antes que hoy en día ya no se ve mucho y pues la verdad yo soy un romántico empedernido que me gusta hacer todo ese tipo de cosas así que me identifico mucho con esta canción pero me niego a renovar me es mi manera te lo confieso que quisiera amarte a la antigua entregarte mi vida llenarte de rosas cantarte canciones pintarte caricias amarte a la antigua robarte sonrisa tomarte la mano abrirte la puerta escribirte poesías amar como antes la siguiente pregunta es canción que antes te gustaba y ahora odias la verdad para esta canción la busqué mucho y por más que le pensaba y le pensaba realmente no hay yo ni una porque cuando me gusta una canción me gusta bastante y después de que pasa el tiempo el tiempo el tiempo y la vuelvo a escuchar me acuerdo de ese momento de cuando me gustaba y digo me sigue gustando así que de esa pregunta la verdad es ninguna la siguiente pregunta es canción que te ayuda a dormir yo no escucho canciones para dormir yo normalmente si escucho bulla no me puedo dormir si traigo audífonos o estoy haciendo cualquier otra cosa no me puedo dormir hasta que no haya un silencio total así que para esta canción también le iba a dejar es sincero pero si tuviera que elegir alguna tendría que ser la de fotografías de Ed Sheeran y más que nada porque siento que es una canción tranquila una canción que te pone a pensar muchas cosas que puedes hacer al día siguiente que cuando uno se acuesta a dormir te agarras pensando en muchas cosas y si escuchas esta canción antes de dormir te levantas con otra actitud la siguiente pregunta es canción que te recuerda un momento en específico esta canción me recuerda bastante la primera vez que canté es una de mis canciones favoritas y está dentro de este top porque por esta canción fue por lo que yo inicié todo que se llama Más de Diego González que ahora más conocido es como Diego Boneta tan solo sé que hoy te quiero más te quiero más de lo que quiero la vida más si no te tengo a ti de que serviría más de que podría ya servir la respiración muerto muerto en corazón cuando estaba en segundo de secundaria me arriesgué y me lancé a cantar esta canción sin tener experiencia fue mi primera presentación y la verdad me encantó mucho como mientras yo cantaba esta canción todo el turno vespertino estaba cantando conmigo me gritaban y no sé fue una sensación tan increíble que fue por lo que dije de aquí soy esto es lo que siempre quiero hacer la siguiente pregunta es casi similar a la anterior pero esta más que nada es canción que te recuerda a alguien hay bastantes canciones que me recuerdan a muchas personas pero en especial escogí esta canción porque me recordó a una persona y un momento el cual viví no hace mucho que la verdad me pegó mucho pero pues esta canción antes de que pasara todo eso ya como que me intuía lo que iba a pasar así que por eso escogí esta canción que se llama Valiente de Coco y aunque actualmente ya superé todo esto la verdad es una canción que me sigue recordando todo lo que pasó la siguiente pregunta es canción de tu disco favorito la verdad yo no sé mucho de comprar discos pero me base más que nada a los discos que tengo físicamente de artistas que tengo por ejemplo el de CD9 que fue mi primer disco que compré de algún artista o el de Jorge Blanco que está autografiado por él por la experiencia que tuve con él el año pasado en su meet and greet y la canción es Error perfecto de CD9 y aunque no precisamente viene en este disco porque en sí creo que tengo una canción favorita una o dos de cada álbum de diferentes artistas pero me decidí por esta más que nada por lo que dice Me encanta mucho esta canción por todo lo que dice de que fuiste mi error perfecto porque cuántos de nosotros no hemos cometido un error al escoger a una persona pero aún así no nos arrepentimos por todo lo que vivimos en ese momento y por todo lo que engloba haber conocido a esa persona La siguiente pregunta es Canción que nadie espera que te guste Uno de los artistas que me empezó a gustar el año pasado es Lenny King En sí no me sé muy bien la pronunciación de la siguiente canción pero se la dejo aquí escrita para que la vayan a buscar y la escuchen ¿Qué es lo que nos arrepentimos? ¿Qué es lo que nos arrepentimos? ¿Qué es lo que nos arrepentimos? Esta canción más que nada me gustó por el videoclip que les voy a dejar aquí en la descripción Es una canción que creo que nadie esperaría que me gustara más que nada por el idioma pero pues para la música no hay idioma La siguiente pregunta es Canción que sabes tocar con algún instrumento Y... déjenme decirles que no sé tocar ninguna canción con instrumentos Aunque sí tengo una guitarra y la sé tocar realmente nunca me he puesto tal cual a grabar una canción o a tocarla La siguiente pregunta es Canción que te gusta conducir La canción que me gusta conducir es Please Nothing Holding Me Back de Shawn Mendes Y no es que yo sea un acelerador en el camino porque pues de hecho conduzco muy lento pero me gusta mucho esta canción al ir conduciendo y decir no hay nadie en quien me detenga y llegamos a las últimas cinco preguntas Dejé estas últimas cinco preguntas porque son muy sin efectivas para mí por todo lo que engloba esta pregunta ya que la siguiente pregunta es Canción que me gustaría cantar en público La verdad aunque me gustan cantar muchas canciones en público hay una que siempre he querido desde secundaria y que me quedé con muchas ganas de cantarla en ese tiempo la cual es Soy el primero de Isa TKM una serie de Nickelodeon que pasaba en ese tiempo y la verdad me encantaba bastante esta canción por todo lo que dice y el hecho de cantarla con alguien es una de las cosas que todavía tengo en mente y pienso realizar algún día Te digo Abrazo que es perdero Y tú tienes mucho que aprender Sabes bien que soy el mejor Entre tú y yo Soy el primero Soy el primero La siguiente pregunta es Canción con la que me siento identificado De entre todas las canciones que he escuchado nunca me he sentido tan identificado con esta canción que es ¿Por qué no miran lo que yo? de Diego González Esta canción desde que la escuché me gusta demasiado puesto que implica muchas cosas La canción habla de exactamente por qué la gente no ve como yo veo las cosas Cada uno tiene diferentes puntos de vista de ver la vida Esta canción la tienen que escuchar a detalle para que realmente sientan lo que quiere decir la canción Si te sientes identificado de que nadie te comprende de que la gente no ve las cosas como tú lo ves Esta canción es para Es una canción con la que me siento tan identificado que estoy a punto de ponerla en canción favorita pero parece porque tengo otra reservada Precisamente hablando de mi canción favorita La siguiente pregunta es Canción favorita Y no pude haber escogido otra canción mejor que la de Momentos de Noé Scar Esta canción llegó a convertirse en mi favorita debido a una amiga que estaba conmigo en secundaria la cual era su canción favorita en ese tiempo no sé si todavía lo sigue haciendo Empecé a escucharla Empecé a escuchar todo lo que decía y dije No manches es una canción súper padre que hasta la fecha me sigue gustando y no creo que haya otra que la descorone Y la primera vez que vi el video la verdad me hizo llorar porque escuchando la canción viendo la historia y todo lo que refleja se mueve tantas cosas en verdad vayan y vean ese video y escuchen la canción pero a detalle para que vean que ustedes también van a llorar por todo lo que se siente todo lo que te transmite Esta canción me llena de alegría de tristeza de muchos sentimientos que he encontrado porque realmente refleja lo que es La vida es un solamente momento y solamente las vuelves a recordar pero en tu memoria Es una canción que la verdad les sugiero mucho que vayan a escucharla La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad Penas que encienden un sentimiento y amores que ven a cerrar Hay mil canciones detrás y te quiero el muro en un amanecer Luces que bajan cuando estás lejos y brillando que has de volver La penúltima pregunta es Canción de tu boda Para esta canción no tuve que pensarle mucho ya que hay una canción que me encanta que me gustaría bailar en el día de mi boda Un momento tan importante en mi vida de decir Esta es la canción que nos va a elegir como pareja Esta es la canción que es perfecta para este momento Y la canción precisamente es Perfect de Ed Sheeran En verdad es la canción perfecta para la boda para el día que estoy ahí con la persona perfecta para mí Y así amigos llegamos al final de este video con esta última pregunta que es Canción que te gustaría que tocaran para tu funeral Yo cuando me muera no quisiera que lloraran quisiera que me recordaran por lo que fui por todo lo que logré que recordaran esos momentos alegres Para muchos la muerte quizás es algo triste pero para mí en el sentido que lo veo es como trascender a otra dimensión como trascender que tu alma se libere Decidí escoger esta canción que se llama Story of my life de One Direction Es una canción que me gustaría mucho que tocara en el día de mi muerte que sea un himno para los que se quedan y decir vivan el momento vivan su vida vivan todo lo que puedan lloren, sufren gocen, descubran hagan todo lo que ustedes quieran sin herir a los demás para vivir una vida plena y al momento que se tengan que ir que vayan sin nada de ataduras en este modo y sin haberse arrepentido de nada Porque bien dicen que cuando estás en las agonías de lo que más te arrepientes es de lo que no hiciste The Story of my life I take her home I drive all night To keep her warm in time It's frozen The Story of my life I give her hope I spend her love Until she's broke inside The Story of my life Y bueno amigos Así hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado este tag de mis 20 canciones la cual les digo fue muy difícil escoger las canciones pero una vez que las tengo ya elegidas creo que estas son perfectas para cada pregunta Igual les dejo aquí abajo en la descripción los links de las diferentes canciones para que vayan y las escuchen Al igualmente también les dejo un enlace para que vean a mi perfil de Spotify donde tengo el tag de las 20 canciones y las escuchen también ahí Quiero que ustedes también realicen este tag y que me dejen en los comentarios cuáles son sus 20 canciones para cada pregunta Piensen muy bien cuáles son las que van a escoger ya que esas canciones implican muchas cosas muchos mensajes subliminales que van detrás que a veces por escucharlas solamente por escuchar no entendemos todo lo que hay detrás todo lo que se puede sentir todo lo que te lleva es por lo que son tan importantes esas preguntas Así que espero leer en los comentarios cuáles son sus 20 canciones y qué significan para ustedes Y espero que les haya gustado este video y si es así denle manita arriba y suscríbanse nos vemos en el siguiente video